¿Cómo se ha pasado el parche de hombres? ¿Cómo se ha pasado un día? Está igualito Luis Fernando Hoyos, me cae mal. Ricardo Contreras era el viejito canoso y yo ahora estoy igual que él, en crisis como en los 50's, una mujer bacana, un hijo chévere, bacana el viejo. Simón McAllister era un tipo ahí como que no, muy enamorado, pero sin sal, le faltaba picante. Y Tomás Holguín, una pobre víctima, estaba gordito, ha mejorado mucho, hay que decir la verdad. Santiago Arango, no me queda acordar, era un psicópata con un ceseo paisa que no se me ha quitado la verdad. 20 años después, los invito a ver hombres por Señal Colombia.